Cada un día me he despedido de su piel Por sus mentiras me he cansado Cada un día me he despedido de su piel Porque así se baila y se goza en donde quiera que estemos ¿Sí o no? ¡Así me cuantarían! ¡Beso! ¡Beso, Soraya! ¡Beso! ¡Beso, Soraya! ¡Beso, Soraya! ¡Beso, Soraya!